África. El calendario mundial nos pone sobre el tapete un día internacional sobre África. África lo sabemos, creemos que la mayoría de nosotros no estamos en África, que África existe, porque nos lo dicen. África existe, pero la fiesta de África pone sobre el tapete esta realidad. Que sabemos, sabemos porque lo creemos, porque nos lo han dicho. Y África es una celebración para abrirnos a lo universal. Abrirnos, sí, sencillamente a lo universal. Yo vivo en América Latina, yo vivo en un país concreto, pero me hacen volver los ojos a África, a Asia, a Europa. Y África, cuando hay necesidades en África, hemos de ir en ayuda de África, nuestro país, nuestro continente, hermano. Y África viene en ayuda de los problemas continentales. ¿Cuántas veces yo debo recordar cómo en Haití están golpeados, para recordar solamente un país de América Latina, están golpeados los países y otras partes, venían en ayuda de Haití. ¿Y eso por qué? Por solidaridad. África es un continente que nos abre a la seguridad, nos abre a la universalidad. Somos un sitio, tenemos una cultura, tenemos unas raíces, pero somos universales. Felicidades África por ser africanos. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.